Mapas, ¿sabes? Están rushando muchísimo en el mapa de Vine. Pero bueno chicos, ingresamos ya a la partida y tenemos en este momento las composiciones de los equipos. Tenemos doble Brimstone, doble Cypher, doble Sage y mira la sorpresa que si no la tienen, tenemos una race en pantalla. Una race recientemente nerfeadita, sacada del horno con todos los nerfs del mundo. Cuidado porque están intentando entrar ya por la zona de lámparas, defiende bastante bien Kilo. Se decide replegar, utiliza la curación porque quiere estar al full, al 100% con su curación. Ahí está, porque race puede que si le hayan bajado el daño un poco pero sigue teniendo utilidad, sigue ayudando mucho a zonear espacios, a dividir ataques y defensas. Y pues por supuesto a conseguir también información, aquí la vimos utilizando su putcabum y su lata de pintura. Claro que sí, acá tenemos entonces ya la spike acaba de ser plantada, Shems acaba de ser ejecutada Kilo. Que también ahí están intentando mantener la toma de este lugar. Los chicos del ataque siguen descontando, son tres vidas las que acaban de bajar. Y ahora los chicos siguen ahí manteniendo la diferencia. Wolves que acaba de ser ejecutado Tzu, que es el suplente por parte de los muchachos de RT Gaming. Que es el reemplazo de Simple para que lo tengan presente. Sabemos que Tzu no está en el roster inicial, pero pues es el suplente que está teniendo y ocupando el lugar de Simple como lo acabo de mencionar. Ahí vamos a ver, ganan los atacantes, primer punto, logran detonar ese spike. Y Tzu mantiene la vida justamente, este jugador del que estabas hablando va a conservar esa ghost que tenía en la mano. Pero pues por supuesto va a ser punto para Eternum. Que mira que interesante, empiezan ganando, empiezan jugándola duro. Lo que nos demuestra que a pesar de que ya tengan pocas posibilidades, por no decir ninguna, de pasar a lo que va a ser la siguiente etapa. Si quieren venir a dejar una excelente impresión y a dejar marca en lo que fue el Badalán Versus. Ojo, porque si le restas el enfrentamiento a Arctic, Arctic ya se quedaría muy complicado para subir. Ya de hecho, si Eternum se va, Arctic por defecto lo sigue. O sea, ellos quieren jugarlo a lo mismo que estaban jugando ayer los muchachos de Harpix. Si me voy, me voy contigo. O sea, no me voy solo y eso es lo que están apuntando en este momento. Cuidado porque están intentando entrar. Ya colocan el muro para evitar el avance tranquilo que estaba teniendo Eternum por la zona central del teleport. Mucho cuidado, aquí estamos viendo el bridge de la defensa un poco adelantado. Parece que va a poder descontar algunas vidas. Esperemos a ver por qué viene el enfrentamiento. Y ahí está. Le fallan unos tiros pero logra llevarse la vida de este Crimson. Sin embargo, se encuentra de frente con dos de los chicos de Eternum que van a descontar su cabeza. Cuidado porque es que mira, lo tenías de espalda. Fallan los primeros tres más o menos. Y opta por utilizar el kick derecho para bajárselo como si fuese el tiro de una hutch. Básicamente, cuidado porque Wolves siguen atacando a los muchachos de Eternum. Como siguen descontando vidas, solo queda la Sage. Y creo que ya en esta ocasión es muy complicado para que la healer se vaya a optar por lanzarse y bajar a alguien. Teniendo en cuenta que su participación en los match en general era muy buena. Y desafortunadamente, la maldición del caster haciendo de las suyas. Wolves hace su trabajo, termina con la vida de la healer. Y por supuesto, limpia por completo el marcador de Arctic. A mí me parece una pésima decisión lo que acaba de hacer en este momento la healer de parte de Arctic. Debió considerar que acaban de perder las dos primeras rondas que ya cuatro de sus compañeros habían caído. Solamente quedaba ella. Y considerando la economía, creo que hubiera sido muchísimo más prudente guardarse. Guardar el arma que tenía, por supuesto, preservar la vida. Aquí ya vemos dos de los miembros de la escuadra de Arctic en cero. Si es cierto que vemos Phantom, si es cierto que vemos Vandal. Mientras que, curiosamente, los chicos de la escuadra de Ternum se van a ir en una ronda un poco más económica. Vimos unas cuantas espectrias. Entonces, apuesta fuerte lo que están presentando en este momento los chicos de Arctic. Que han quedado mal de dinero. Complicado el asunto, Maca. Porque, como bien lo decías, es un error. Que en ocasiones pensamos que la Sage está simplemente para curar. Pero nos damos cuenta que en el competitivo es mucho más que eso. Brinda también soporte al tema económico del equipo. Mantener una Sage con vida es extremadamente útil. Puesto que, listo, puede que ella no elimine. Pero está conservando créditos. Está conservando armas. De hecho, está intentando ir a lootear. Para conseguir armas que acaban de ser ejecutadas por sus compañeros. O que hayan perdido también sus compañeros. Puede optar por sacar una banda. ¿Por qué no? Una operation que haya robado de algún otro enemigo. Ese tipo de respiros económicos también le sirve. Cuidado porque Free, que termina con la vida de Tzu, Maca. Son solo dos los que quedan con vida de Artic King. Aquí vemos un Eternum que se siente renovado, chicos. Vengo inspirado. Les contaré a tres de las vidas de los chicos de la escuadra de Artic. Y procede a plantar ese Spire. Parece que la tienen en el sitio de B. Sin embargo, acaban de descontar dos vidas más. Y es un punto limpio para los atacantes. No tuvieron ni siquiera que plantar ese Spire. Limpiaron la zona, lo hacen bastante bien. Consiguen la información necesaria. Y rushean hasta el fondo sin miedo y sin compasión. La verdad, lo hicieron extremadamente bien. Los chicos de Terrum vienen inspirados, como le acabas de mencionar. Saben que tienen que ganar. Saben que quieren llevarse la vida de ese lobo. Quieren llevarse la cabeza también de trofeo. Y lucieron diciendo, bueno, mira, yo no clasifiqué. Pero me llevé a Artic Gaming conmigo. No los dejé tan tranquilos. No los dejé tan cómodos pasando a las siguientes rondas. Aquí tenemos entonces. Inicia el avance. Vemos una Spike atrasada. Posicionado un poco en la zona de centro. Y los chicos de la escuadra de Eternum que están forzando la entrada por parte de A. Vemos el muro de la Sage intentando bloquear medio. Y el resto de la escuadra de Artic muy quieto en la zona de B. Cuidando porque parece que se están oliendo una rotación. Cuidado porque me parece curioso que no hayan desplegado la cámara todavía por parte de los chicos Cypher. Hablo en general. Tanto de Artic como de Eternum. No veo ninguna cámara desplegada hasta el momento. Sí hay un par de cables trampa. Obviamente evitando así que sean flanqueados. Que de pronto lo sorprendan por allí de forma casual. Y cuidado porque Wolf termina con la vida de Tzu. Hablando precisamente del rey de Roma. Y el que se asoma. Siguen avanzando en este momento los chicos de Eternum decididos a plantar en el punto de A. Terminan con la vida de Kilo. Y ahí estaba. Belfegor haciendo de las suyas. Cuidado porque están enfrentándose rápidamente. James contra Wolf. Se lo termina bajando y poniendo respeto. Si solo hay un Wolf. Si solo hay un Cypher va. Voy a ser yo. No va a ser Wolf. Tenemos Budkabum por parte de esta race. Y el dardo de visión que se posiciona aquí en la zona de A. Diferencia numérica a favor de los chicos de Eternum en este momento. Y pues por supuesto que están en una situación mucho más cómoda. Considerando que la Spike ya está plantada. Solo tienen que hacer tiempo. Acaban de descontar otra vida además. Muy buen trabajo y por parte del Soak utiliza el dardo eléctrico. De forma de rebote. Para que pueda terminar con la vida de ese Phoenix. Que estaba bastante molesto. Cuidado tiros a la cabeza. Por parte de Aclevi. Haciendo de las suyas con esa Sheriff. No alcanza a escapar. La explosión de la Spike se lo lleva. Pero ya son cuatro puntos para Eternum Esports. Así es. Dominancia en este momento por parte de Eternum. En este mapa de Vind. Aquí los estamos viendo. Dando la pelea. Dejando su nombre en alto. Y regalándonos un excelente espectáculo. La economía por supuesto al full. Estamos viendo hasta 7700 créditos en manos de Wasa en este momento. Claro que sí Maca. Tenemos ya lo que es el quinto. En la quinta ronda en este momento disputado. Los muchachos de Arctic no hayan como detener. A la escuadra de Eternum que está bastante fuerte en este momento. Vienen imponiendo el respeto. Vienen sin miedo. Los chicos están decididos a cargarse a estos lobos. Al menos al alfa. A ver si pueden llevarse a alguien. Y pues bueno. Deciden hacer la rotación. Quieren ir un poco más tranquilos. Los chicos de Eternum. Sabiendo que tienen una ventaja ya en el mercado. Así es. Sin embargo mira que esta ofensiva va bastante tranquila. No se están precipitando. El reloj no los está preocupando en este momento. Todavía tienen más de un minuto para ir a plantar. Así que se están tomando el tiempo para conseguir información. Y para mantener a la defensa lo suficientemente sorprendida. Para que no se mueva. Aquí estuvimos viendo el drone de parte de Friki. Que parece que está intentando seguir haciendo presencia en esta zona de edad. Para evitar que haya una rotación. Cuidado porque Rafón se termina bajando a dos. Eso parecía un daño colateral. Con todo y Sniper. Con todo y la Operator. Cuidado porque Eternum sigue desultando. La vida de los Eternum. Solo quedan dos. Solo queda uno ya. Y es pues el Brimstone que tiene la Spike en este momento. Maka. Pero lo mejor que puede hacer es que. Ya tenemos una ronda bastante buena para ellos. Pero no. Rafón sigue haciendo de la suya. Descuenta la tercera vida con esa Operator. Y llegan para recuperarse de una jornada complicada. Esta que es el primer enfrentamiento del Valorand versus el día de hoy. Así es chicos. Recuerden que después de esta tenemos otras tres partidas. Con eso estaríamos cerrando lo que es la fase de grupos de esta zona 1. De la parte de LAN. Pero por el momento chicos. Tenemos un marcador de 1 a 4. Los chicos de Arctic que acaban de llevarse su primera ronda. Lo cual les da un respiro en lo económico. Por supuesto. Y ya los vemos aquí desplegando Operator. Para intentar mantener la ventaja. Rafón o Rafón. ¿Cómo crees que se pronunciará correctamente el nombre de este jugador? Wasa que saca su Wasa. Se lo pone en la cabeza. Te revira con la vida de la healer defensora en este momento. Y ahora empenden la rotación los chicos de la defensa. Sabiendo que por allí ya descontaron una vida de sus compañeros. Tienen que mantener una ventaja numérica cerrada. No pueden dejar por completo este lugar donde los chicos atacantes están teniendo 4, incluso 3. No pueden dejar solo a 2 allí defendiendo. Porque pues se puede complicar. Y ojo. Porque inmediatamente a la baja los chicos del ataque deciden rotar por B. Así es. Aquí están avanzando por dos flancos. Ya vemos los humos celestiales por parte de Brimstone. Intentando bloquear a la defensa. Y Wolf que intenta ingresar aquí por largo de B. A ver cuál puede llevarse los defensivos que estén esperando. Se va a llevar además el punto de definitiva supremamente clave. Les va a servir muchísimo de mucho provecho. Pero aquí ya llegó la defensa. Cuidado porque ahí estaban defendiendo. Tiene el operator leve en este momento en sus manos. Y otra vez la rotación. Si no es B puede ser a pies a plantar. En este momento la definitiva desde el aire. El ataque orbital se lo termina casi que bajando. Le bajan al 87. Lo dejan al 87 de vida nada más. Y cuidado porque ahí estaba lanzando la flash. No tiene nadie en ese momento. Lanza a la derecha. Lanza a la izquierda ahora. A ver qué puede bajar. Se termina bajando la vida de Alejo. Y cuidado porque ahí está también la definitiva por parte de ese bridge. Haciendo de las suyas. Alejándolos de allí. Y no quiere que nadie se acerque mal. Le cuesta recuperarse a los chicos de la escuadra de Terno. Perdieron una ronda. Y parece que esto se les está empezando a ir como bola de nieve. Segunda ronda a favor de los chicos de la escuadra de Arctic Gaming. De los defensores y el marcador que se pone 4 a 2. Ojo. Importantísimo lo que acaban de hacer. Sabieron que... O sea, sabiendo que los chicos de Arctic perdieron un miembro al inicio de la ronda. No supieron aprovechar esa ventaja numérica. No rushearon por el punto de A. Decidieron hacer una rotación hacia B. No les salió como esperaban. También había una defensa sólida allí. Gastan el tiempo. Fueron aproximadamente unos 20 segundos. Casi. Que... Y gastaron para poder hacer la rotación hacia A nuevamente. Y los chicos ya decían... Ya sabemos que tenemos en este momento el tiempo comprado. Sabemos que tenemos una ventaja en cuanto al marcador. La cuenta regresiva. Deciden utilizar varios elementos como la definitiva de este Brimstone. Y como la definitiva del Rish. Para mantenerlos a raya. Y pues esta fórmula les funcionó. Así es. Aquí los vemos intentando. Esta vez por la zona de B. Defendida simplemente por Cypher. Y por el Phoenix de los chicos de Artic Gaming. Vamos a ver si deciden poner una ofensiva. Un poco más activa de lo que tuvieron la partida pasada. A ver si logran plantar otro Spike. Cuidado porque ahí los está esperando Rafun con Superator. A ver las manitas calientes. Cuidado con esa explosión de pintura. Lo bajan bastante. Cuidado porque ya se lo terminan bajando a lejos. Acaba de morir. Y cuidado porque en la parte superior estaba el pego. Haciendo de las suyas con esa Phantom. Logrando bajar. Al Phoenix de la defensa. Y cuidado porque son cuatro los que se han cumplido. La Sage que estaba ya bastante tocada. Y que está la curación. Y cuidado porque ahí estaba Aquilo. Haciendo de las suyas. Bajándoselo a través del contenedor. Disparando directamente al cuerpo. Sabe que allí alguien estaba esperándolo. Pero se lo termina bajando sin ningún problema. Vemos como Soba de la parte de Eternum. Va a utilizar el teleport para escapar de esta ofensiva. Decide irse una ronda a Echo. Guardar esta arma que tiene. Es una Phantom. Sabemos el costo que tiene. Y por lo tanto. Pues decide regalar esta ronda. Lo que les estaba comentando chicos. A Eternum le cuesta un poco recuperarse. Después de que ha perdido una ronda. Entonces. Pues nada. Van a regalar un poco más de tiempo. Para que los chicos de Arctic. Les empiecen a coger los talones. Claro que sí Maca. Ahí están. Acercándose cada vez más. Paso a pasito. Suave suavecito. Me voy acercando al marcador de Eternum. 3 a 4. Maca. Dos rachas de forma consecutiva. Los chicos de Arctic Gaming. Logran tener un respiro en este primer enfrentamiento. Saben que tienen que jugarlo. Con mucha calma. Con cabeza fría. Pero. Bueno. No tuvieron el mejor desempeño ahorita. Tuvieron que esperar a que. Pudieran sacar un poco de crédito. A ver si podían escalar de una mejor forma. Y esto les está sirviendo. Ahí vemos el dron nuevamente volando de colita. Ese. Ese error que no se ha solucionado. ¿Y qué es eso? Ah. Le pusieron el dardo encima. Ahí viene la definitiva. Por parte de Freaky. Y lanzando a la furia del cazador. A ver a quién conecta. Consiguiendo también información para Fruity. Así es. Tenemos en este momento una situación. Ninguno de los equipos ha perdido a uno de sus jugadores. Aquí estamos viendo. Cae el primero. Se lo va a llevar Rafón. Se lleva el segundo. Sin embargo. Freaky. Logra descontar a esta pieza importante de los chicos de Arctic. Que parece que casi que teníamos Bukabum. Pero. No. Si lo tuvimos. Sí. 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 Se lleva Satsu. Ahí está. Solo quedan dos con vida en Maca. Brimstone y Soba para Eternum. Que son los atacantes. Cuidado. Porque ahí estaba Kilo. Siendo ejecutado por Freaky. Freaky también. Que lo sigue hasta el fin del mundo. Y ahí estaba Bridge. Contra este Ridge. Y por supuesto. Haciendo de las suyas. Wasa. Termina con el trabajo sucio con su Brimstone. Hace un muy buen trabajo. Termina de bajar al Bridge. Y bueno. Todos tranquilos. Nuevamente. Los chicos de Eternum. Empiezan a respirar. Con calma. Sin hiperventilar. Por favor. Un punto más para los chicos de Eternum. Comienzan a volver a alargar esta distancia que tenían. Y que va a ser muy importante que puedan mantener. Están teniendo realmente un buen trabajo en lo que se refiere a la ofensiva. No sabemos cómo les va a ir en defensiva. Aunque el mapa de Vine suele ser un poco más amigable con los defensores que con los atacantes. Entonces todavía la partida está muy temprana. Es muy difícil saber. Pero tenemos presencia fuerte por parte de Eternum en la zona de A. Tienes muy buena altura. Teniendo en cuenta que tienes una torre en A. Puedes poner una Operator allí. Si no te alcanza. Pues bueno. Una Marshall. Y pues si alguien es muy osado. Pues entonces solo con una banda a la distancia. Una Guardian tal vez. Cosa curiosa. Fíjate que aquí en el Barrowland Versus. No hemos visto tantas Guardians. A comparación de por ejemplo Marshals y Operators. Sí, sabemos que son armas completamente diferentes. Pero en ocasiones una Guardian teniendo el costo-beneficio. Podría ser equiparable al tema de una Marshall. Sabemos que no tenemos el scope. Que no tenemos ese zoom. Que nos favorece tanto con la Marshall. Pero pues es una salida bastante económica. Y que también genera bastante daño. Y que puede utilizarse fácilmente en un asalto. En un rush tan agresivo como puede tornarse en A o en B. En cualquiera de los dos puntos. A la larga igual. Tienes toda la razón en eso. Pero aquí estamos ya viendo el intercambio. Se han encontrado por largo de B. Y va a ser Shams el Cypher ganador de ese intercambio. Descuenta la vida de su clon. Y eso deja en ventaja a los chicos de Arctic. Que sin embargo de hecho se van a quedar 2 y 2. Perdóname, 2 y 3. Pero cuidando más la zona de B. A pesar de que la rotación ya está teniendo lugar. Los chicos de la defensa siguen sacando ventaja. A Tsuke termina con la vida de esta race. Que no ha brillado mucho en esta partida. Ahí está colocando rápidamente Belfebor. Lo que es el muro de hielo. El muro, el muro, el muro. Cuidado porque ahí está también la falla sísmica por parte del bridge. Intentando generar control en esa área. En esa micro batalla. Desderrotar. Se decide escapar esta Sage. Con todo y Spike en sus manos. Es mejor que no cometa el mismo error que cometió al principio. Exactamente. Tenemos un punto más para los chicos de Arctic. Situación de 4 a 5. Y vemos en este momento Arctic armándose ya con armas pesadas. Tienen Vandals. Tienen Phantoms. Mientras que pareciera. Por lo que estamos viendo hasta el momento. Que bueno, que puede que cambie. Pero da la impresión de que se están yendo en una ronda un poco más económica. Lo que son los chicos de Eternom. Vemos Ghost. Vemos Spectre. Vemos incluso una Classic. Que puede que la cambien más adelante. Pero escudos livianos. No, se fue con esa Classic. Maka está muy pero muy osado este joven. Se va a ir a dar el todo por el todo. Colocan el muro. Evitan así que pasen. Los obligan a tener ahí el teleport a disposición. Por si quieren hacer la rotación rápida hacia el punto de B. Cuidado porque Arquiro hace su trabajo. Logra descontar la vida de Waza. Y quieren avanzar ahora los muchachos del ataque. Con un miembro abajo. Deciden arrastrar con todo. En esta parte del punto de A. Así es. Están avanzando por la zona de lámparas. Pero ya estamos viendo la rotación respectiva. Del resto de la escuadra de Arctic. Por la parte superior del mapa. Acaban de descontar la vida de Waza. Y también se van a llevar a lejos la race de parte del equipo atacante. Cuidado porque Rafun estaba on fire. Pero ahí se lo terminan bajando literalmente. Está quemándose el pobre Phoenix. Cuidado porque Wolves acaba de ser ejecutado por A. Clevy. Siguen bajando los muchachos de la defensa. Y se llevan una ronda más. Llegando al 5 por 5. Más que el empate que tanto estábamos esperando. Cosa bastante curiosa chicos. Lo que estamos viendo en este momento. Porque se está empezando a cerrar. Y se está cerrando ya cerca del cambio de ronda. Estamos en la ronda 11. Eso quiere decir nos queda esta y la otra. Y hasta ahí nos va a dar la economía actual. Que sin embargo no está funcionando muy bien para los chicos de Eternum. Los estamos viendo bastante cortos de dinero. Aunque les va a alcanzar lo suficiente. Para poderse armar con Phantoms para esta ronda. Tenemos mucho cuidado. Operator por parte de Rafun. Que sabemos que la maneja maravillosamente bien. Claro que sí. Mira cuidado porque a lejos tiene escudos ligeros. O sea ya no va a completar los 50 extra. Sino que se va a ir con solo 25. Lo cual teniendo en cuenta como ha jugado. No creo que sea buena idea. Alejo empieza a colocar la Spike en este momento. Que ya está en funcionamiento. Viene también el ataque orbital. Wolf que sigue descontando vida. Tioca acaba de morir. A manos de este titán Cypher. Y ahora los chicos están intentando defender. Haciendo el break take en este momento. La primera flash. La segunda flash hacia el lado izquierdo. Saliendo por lámparas. Logra descontar la vida de Alejo. Al fondo que estaba al lado de las canas. Y cuidado porque Kilo es sorprendido por el costado izquierdo. Por parte de Wolf y Chems. Ahí estaba llegando también para eliminar a su clon malvado. Haciendo un muy buen trabajo. Solo quedan tres defensores en pie. Así es. Para las personas que acaban de llegar. Les comentamos. Para que recuerden. Mientras aquí se están llevando las kills. Los chicos de la defensa. Y desactivan esta Spike. Recuerden que si Arctic Gaming no gana este juego. Ya queda por fuera de la posibilidad de clasificar. En lo que sería su grupo. Para poder pasar a la siguiente etapa del Valorant Versus. Esta es su última oportunidad. Y los chicos de Eternum. Que ya no tienen posibilidades de pasar. No están dispuestos a dejarlos pasar fácil. Claro que sí Maca. Eso. Eso es el Valorant Versus. Estamos en la etapa Closet. Ya definiendo lo que son los clasificados. De la zona 1. De lo que es LAN. Ténganlo en cuenta que esto está dividido por dos. LAN y LANs. Y cada región está dividido en dos zonas. Que cada zona es compuesta por cuatro equipos. De los cuales ya hay dos clasificados de la zona 2. Que se disputaron el día de ayer. Porque siguen descontando en este momento. Uno para uno. Para cada equipo. Ahí siguen descontando. Y es muy, muy, muy importante. En qué momento son descontados. Y cuáles son los que acaban de ser bajados. Cypher por un lado. Brimstone por el otro. Así es. Tenemos Dardo de visión. Va a regalarles un poco de información más. A los chicos del ataque. Que no han plantado esa spike. Todavía está en manos de Sage. Están un poco indecisos sobre qué van a hacer. Pero ya tenemos la rotación. Hacia el Cyphe TV. Van a ver si pueden encontrar un poco más de posibilidad. Por este lado. Pero mucho cuidado. Porque Arctic está pendiente. Y rotaron también por la parte superior. Pero aquí tenemos nuevamente. El gato y el ratón. Esto no para. Claro que sí. Tenemos 6 a 5. Maca. 45 nada más segundos. Para que plantea la spike. Ahí estaba. Se la interrumpe. En el último segundo. Friki. Se termina llevando la vida de Cleve. Que acaba de lanzar. Esa definitiva. Que fue crucial. Para tener la... El plantar. De esta spike. Cuidado. Ya tenemos 3 contra 4. En este momento. De Arctic Gaming. Que tiene solo 3 en pie. Sin embargo. Son piezas importantísimas. Para mantener esta spike. A ver si pueden. Lograr bajar a un atacante. Y poder. Empezar a desplantar. La ciudad. Ahí va el muro de fuego. Con parte. De el... Finish. Defensa. Así es. Tenemos en este momento. Van a descontar la vida. Poco a poco. De cada uno de los chicos. Defensores. Y va a ser punto. Para los atacantes. Chicos. Que partida. Tan pareja. Ambas escuadras. Luchándolas. Hasta el fondo. De sus posibilidades. En situación complicada. Porque acabamos de irnos. Nuevamente. A ronda de pistolas. Ronda de pistolas. Así es como si el marcador. Estuviera en ceros. Maka. Básicamente. 6-6. Un igual. Completamente. Parejo. Se están dando bastante. Parejo. Los muchachos. De hecho. Si nos damos cuenta. En este momento. En la tabla de puntuaciones. La diferencia de asesinatos. Es también bastante reducida. Por no decir. Que es prácticamente. Nula. Si. O sea. En términos generales. No hay una diferencia notable. Vemos figuras. Que si están haciendo. Unas kills más. Pero son una o dos kills más. Tampoco estamos viendo. Así como. Este tipo de partidas. En la que tenemos. Una figura. Que está matándolos a todos. Y que hay mucha superioridad. Por un lado. En lugar del otro. No. Aquí de hecho. Se ven bastante repartidas. A lo largo de los equipos. Y más o menos. Al mismo nivel numérico. Claro que si. Maka. Empieza. Esta primera ronda de pistolas. En donde las Seish. Son extremadamente importantes. Debido a este muro. Que es prácticamente indestructible. Con esas Ghost. Perdón. Con esas Classic. Bueno Ghost. También hay algunas. En el setup de armamento. En cuanto a los atacantes. Cuidado. Porque ahí está Barrafón. Descuento a la vida de Wolf. Haciendo un muy buen trabajo. Ya tienen un defensor menos. Del cual preocuparse. Así es. Siguen intentando forzar esta zona de B. Aquí tenemos casi toda la presencia del equipo. Sin embargo. Vamos a ver a Phoenix en la zona de A. A ver si puede hacer un poco de ruido. Y puede obligarlos. Si al menos no a rotar. Si a quedarse en ese sitio. Y a no movilizarse. Esa es la zona de B. Que es a donde parece que siguen intentando marcar el punto. Claro que si tenemos 45 segundos restantes. Para que logren plantar la Spike. O eliminen por completo a los chicos defensores. Solo quedan 4 miembros de esta escuadra de Eternum. Haciendo lo imposible. Para poder llevarse un punto. Y llevarse también la cabeza de Aratic. Parece que están intentando considerar. Rotar a esta zona de A. Vemos que ya están muy cerca del teleport. Y que ya tenemos avance. Y ahí está. Se va Sage para la zona de A. Y comienza el intercambio. Aquí en el campo de batalla. Claro que sí. Acá siguen descontando vidas. Ahora es el Phoenix atacante. Que acaba de morir. Cuidado porque ya con la Spike en sus manos. No hay mucho tiempo para poder plantar. Ahí está. Colocando el muro. Vamos a ver si el cronómetro está a su favor. No señor. Se la termina bajando. Se hace la triple. Alejo sin ningún problema con esas cargas explosivas. Y el marcador logra favorecer en esta ocasión a los defensores. Que si está nerfeada, está nerfeada. Pero eso no quiere decir que sea inútil. Y aquí tenemos la primera race que ha aparecido desde el cambio de parche. Pero que está haciendo una excelente representación. A la larga es simplemente no depender tanto de las habilidades. Y un poco más de la habilidad mecánica por supuesto. Y de la puntería que tiene. Que es implacable. Mira, una cosa es que tener fe en a la gente. Y otra cosa es que tener fe en tus habilidades. Y pues en este caso no aplica. ¿Por qué? Pues tu aim no se va a ver afectado. Por mucho que le bajen a cero. Incluso las habilidades de daño que tenga alguna gente. En realidad tu aim sigue siendo el mismo. El daño que ejecutas con las armas del juego. Siguen siendo las mismas. Y eso es lo que nos está demostrando Alejo. Sigue generando utilidad. Intenta conseguir un poco de información con las habilidades. Pero siento que aún esta race para ponerla en competitivo en este momento no es la mejor idea. Creo que hay más opciones dentro del mercado de agentes. Y mucho más factibles. Queda solo uno en este momento. Quedan solo dos. El portador de la Spike es el Brimstone y solo Phoenix. Que está bajando bastantes en este momento. Coge la Spectre que estaba en el piso. Está intentando generar cobertura. Y cuidado porque ahí está el lanzamiento de esa granada. También una poderosa flash. Que no se sabe de dónde llegó. Alejo que sigue descontando los atacantes. Y ya. Es simplemente momento. De desplanta. Así es. Vamos a tener punto esta vez para la escuadra defensora. Van a poder llevarse este con un poco más de tranquilidad. Y también les va a dar tiempo suficiente para que revisen por ahí en el suelo. Y se armen de manera apropiada para la siguiente ronda. Por supuesto. Eso apoya mucho a la economía. Que bueno. Que les está yendo bastante bien. Porque recuerden que se acaba de recetar hace apenas dos rondas. Y que nos encontramos ya en el cambio. Claro que sí Maca. Entonces logran salvar. Hay un par de Spectres. La economía les empieza a favorecer. Y por supuesto. Ya vemos un setup de armas un poco más agresivo. Vemos algunas Phantom aparecer. La banda de Sue ya se hizo presente. Y ahora. Tendremos una ronda bastante agresiva. Puesto que. El marcador lo amerita. 6 a 8. Los atacantes. Los chicos de Arctic. Tienen que empezar a presionar tanto. Para poderse llevar este siguiente. Este punto. Y así estar un poco más tranquilos. En los siguientes enfrentamientos. Lo que estabas diciendo al principio. Eternum de verdad. No quiere irse solo. La están luchando con toda. Y poco a poco. Los chicos de Arctic. Están empezando a ver. Cómo se les cierra esa puerta. Para la siguiente fase. Vamos a ver. Por qué deciden rotar. Cerca de la zona de A. A ver qué pueden encontrar por allí. Pero no. Van a utilizar el teleport. Para movilizarse hacia B. Ahí están los humos celestiales. Cubriendo lo que es la ventana. Y por supuesto. La entrada del largo de B. Y deciden hacer la rotación. Cuidado. Están intentando entrar por B. Por el largo. Belfargor ya se dio cuenta. Empieza a llamar al resto de sus compañeros. Porque sabe que por ahí. Están intentando hacer algo. Y pero no. Ahí estaba. La rotación. Junto al teleport. Llevando la spike al punto de A. Mira. Esto es una cosa que pasa demasiado en este mapa. En Bind específicamente. Y es gracias a los teleports. El hecho de que tengan que estar rotando de un site a otro. Una y otra vez. Intentando despistar al enemigo. Pero no va a ser suficiente. Ya vemos aquí a Eternum. Que está descontando una por una. Las vidas de los chicos de Arctic. Hoy cuidado. Porque los chicos defensores no se dan por vencidos. Eternum quiere llevarse el punto. Y sin lugar a dudas. Lo acaban de hacer extremadamente bien. Reducen las bajas al mínimo. Solo fue Cypher el que murió. Y de esta forma se llevan un punto más. Nueve ya rondas. Nueve Maca. Así es. Nueve en contra de seis. Son tres puntos ya. Los que tiene Eternum por encima. Están haciendo la presentación. Que jala hubiéramos visto un poquito más temprano. A lo largo de esta etapa de Closet. Para que tuvieran posibilidades. Pero no importa chicos. Llegaron muy lejos. Y aquí están imponiendo respeto como toca. Vamos a ver Operator nuevamente. En manos de Belfegor. Cuidado porque ahí se puede asomar. Se lo baja Belfegor. Y cuidado porque quiere ver. A ver si alguien más pica el anzuelo. El pescador Belfegor hace su buen trabajo. Pescando cabezas enemigas. Y ahora. Un tema bastante interesante que me pareció. No sé que tan verdad sea. Dicen. Dicen por ahí los chismes de pasillo. Que Eternum no tiene coach. Lo cual. Es una proeza. Que hayan llegado hasta este punto. Sin coach. Y llegando ya a etapa Closet. Están dejando de verdad. Las mecánicas muy arriba. Están dejando su nombre bastante bien posicionado. Pienso yo. Completamente. Y si de verdad es cierto que están sin coach. Que pues francamente no sabemos. La verdad es que eso simplemente demostraría. Si esto lo pueden hacer sin coach. Imagínate a dónde pueden llegar. Si tienen un poco más de staff. Mucho potencial. Lo que se ve ahora en el Baron versus. Muchísimo talento. Y aquí tenemos una kill para Friki. Segunda para Waza. Y los chicos de Arctic. Que comienzan a caer. Un tiro a la cabeza más. Y en este momento. Solamente Phoenix. De parte de la escuadra de Arctic. Queda con vida para intentar atacar. Estuvo Maka muy cerca. Oh. Rapunz. Como se lo baja. Con el coaching. Quiere llegar a imponer respeto. Se flashea a él mismo. Y bueno. No alcanza a bajarse a este Wolves. Que estaba ahí al fombo. Lo hace bastante bien. Los chicos de la defensa. Siguen contando puntos para ellos. Y wow. Mecánicas. En puro. Y por supuesto. Mucho talento. Aquí. En el Valorant versus. 6 a 10. A favor de la escuadra de Eternum. Que déjame que te cuente. Que les faltó un centavo para el peso. Como decimos aquí en Colombia. Estaban cerca. Y tienen todo para seguir adelante. Pero aquí están luchándola. Y vemos en este momento. 17 asesinatos en mano de Wasa. 16 para Friki. Alejo que se lleva 10. Es una escuadra que está haciendo muy buen trabajo. Y vemos a Belfegor. Que por supuesto. Tiene aquí su confiable Operator. Para intentar cuidar la zona de baños. Claro que sí Maka. Vamos a ver. Si ahora Belfegor logra descontar. Con esa poderosa Operator. Que tiene en sus manos. Friki. Para conseguir un poco de información. A ver quién está por allí. Ya le puso el rastreador a este Cypher. Lo ignora por completo. Quiere ir a conseguir más información. Los chicos tampoco se lo deciden bajar. Es como. Bueno ya nos veo ya que. Lo dejemos. Lo dejemos. Lo que trata de conseguir información. A ver si de esa forma confundimos algo. Friki que recibe todo lo que es la falla sísmica en este momento. Termina con la vida de Friki. Y Waza que se hace el doble sin ningún inconveniente. Siguen intentando entrar en este momento. Son tres atacantes. Digo dos. Porque los acaban de bajar. Pueden terminar de bajar también al Briston. Que estaba bastante tocado. Ahí está. Se van a llevar a Tzu sin ningún problema. Y solamente queda Rafun nuevamente. Es el pilar que queda siempre al final de la matazón. Aquí está intentando avanzar por en medio de este humo celestial. Pero parece que se va a encontrar de frente con Waza. Descuenta su vida. Y ya simplemente es desplantar la Spike. Y un punto más para los chicos de Eterno. Hay una variante que está siendo constante. Sí suena un poco raro. Pero sí. Está siendo constante. Y es que están prácticamente permitiendo que planten la Spike. Para salir. Desplantar. Y llevarse créditos. Que mira. Mira cómo está la economía en este momento de los chicos de Eterno MeSports. 7.000, 8.400 rodeando ya los 9.000 prácticamente. Que es el máximo precisamente de créditos que tienes en el juego. Y ahora que tuvieron un par de rachas consecutivas. Obviamente esto se va a empezar a crecer aún más. Y no han muerto. Lo cual permite que mantengan su equipo completamente intacto. Aquí tenemos a Freaky en una posición un poco adelantada. Y el intento de forzar la zona de B. Aquí nos vemos avanzando. Y se van a llevar la vida de los dos defensores en este espacio. Sin ningún inconveniente. Es momento de que el resto de la escuela de Eterno comience a rotar. Hacia este site de B. Para poder llevarse las kills. Y incluso con eso tal vez la ronda 12. Pero están en situación de desventaja arroquial. Claro que sí. Tenemos 11 a 6. En este instante la Spike que ya es plantada. Solo hay 3 defensores en este momento que van a intentar tratar de hacerlo imposible. Y seguramente lo pueden lograr. Debido a que ellos están muy bien ubicados económicamente. Tienen bastantes créditos. Y por supuesto tienen un muy buen armamento. Cuidado porque se lo termina bajando. Ahí a Clevi que estaba intentando hacer la rotación. Intentando entrar ahí a lo que era el contenedor. Pero se lo termina bajando. Muy bien ese muro de Belphegor. Quiere dejarlos encerrados. No los quiere dejar escapar. Y que las Spike los mata. Ahí están rotando. Sin embargo la rotación un poco más lógica. La que tiene más sentido es irse por el teleport. Pero le va a permitir a Belphegor. Guardar por lo menos su Operator. Sabemos lo que cuesta esta arma. Y lo importante que es que la conserve para la siguiente ronda. Están ya muy cerca. Sin embargo una diferencia que los chicos de Arctic. No están dispuestos a perder. 7-11 a favor de Ternum. Ronda peligrosa Maca. Llegamos al punto 11 de Ternum. Y los chicos de Arctic. Que logran sacarse este punto encima. Ahora como estará la economía. Seguramente con ese par de asesinatos. Solo quedó precisamente Belphegor con vida. Bueno ya los van a obligar a utilizar los créditos que tenían ahorrados. Para ellos en realidad son unos centavos. No van a sufrir por la economía. Pero esto es peligrosísimo. Porque si Eternum no logra sacar. El siguiente punto es probable. Que nos lleguemos a la ronda 12-12. En donde Arctic va a empatar. Y esto se va a definir simplemente en una muerte súbita al punto 13. Así es. Recordemos que Arctic se está jugando aquí. Y su posibilidad de pasar a la siguiente fase del Valorant Versus. Vemos en este momento en pantalla lo que va a ser la cámara de Cypher. Y ahora el de donde Soba intentando encontrar información. Pero se acaba de llevar a Soba con este ataque orbital. Y uno más a favor de los chicos de la escuadra de Arctic Gaming. Que están plantando ya su spike. Cuidado porque ahí estaba Wolf. Se enfrenta a este muro de la Sage. Ahí estaba colocándole la información. Porque estaba utilizando el hurto neural. Haciendo de las suyas a ver si alguien se le asoma allí. A ver si está... Uy no. Cuidado porque ahí está la Flash. Por parte de ese finish. Coloca también el muro de fuego Rafón. Haciendo un muy buen trabajo de cobertura. Apuesto que la spike ya está plantada. Así es. Lo único que tienen que hacer los chicos de Arctic es esperar. Aguantar un poco este ataque que están intentando hacer los chicos de Ternum. Para con eso darle tiempo a la spike. Pero aquí tenemos a Wolf salvando el día. Se va a llevar un asesinato doble. Pero cae a manos de Rafón. Y ahora simplemente va a ser Alejo. Que está aquí avanzando. A ver si puede llevarse alguna cosa más. Pero no. Parece que ya Belphegor se va a retirar. No quiere perder el arma que tiene en la mano. Y va a ser un punto más a favor de Arctic. ¿Salvaron afortunadamente la Operator? Si no estoy mal. Si la alcanzaron a salvar o no. 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 Arctic no tiene la Operator en este momento. Y por parte de los muchachos de Eternum. A ver. Veamos. No. Creo que no tiene la Operator de hecho. No. Ah no si. Belphegor. Belphegor la logra salvar afortunadamente. Pensé que la había cambiado en algún momento. Cuando estaba haciendo el escape. Pensé que la había cambiado. No la vi con la Operator en las manos. Pero bueno. Empezamos una ronda más. Siguen manteniéndose en la batalla. Los chicos de Arctic Gaming. Que empiezan a escalar. Empiezan a reducir esta diferencia de puntos. Que Eternum mantenía bastante cómodo. Así es. Estamos viendo en este momento un Arctic un poco más reflexivo. Un poco menos precipitado. Hacer rotaciones. Estar cambiando. Estarse rolleando los puntos. Están esperando un poco más. Esperando la información. Y esperando de pronto también a que Eternum desespere un poco en su posición defensiva. A ver si de pronto pueden salir y cazarlos uno por uno. Hay que ver. ¿Qué plantean? Porque estamos viendo una rotación por la parte trasera muy lenta. Están tranquilos. Mira. Están jugando a la calma. Porque ya saben que están. Están logrando equipararse al nivel de Eternum. Lo cual. En este momento. Puede que. Mira. Puede que Arctic haya tenido un muy buen despello en las anteriores partidas. Pero. En este momento Eternum está con. Está super on fire. Están decididos a llevarse la cabeza de ese lobo. Y pues están sacando lo que no tenían. O sea. De verdad. Están super inspirados. Parece como si no fuera el Eternum que hemos visto. De verdad. Mejoraron muchísimo en este pequeño lapso de tiempo. Y eso también es muy importante mencionarlo. Durante las competencias. Los jugadores. Suelen mejorar. Y eso es lo que vimos. Así es. Aquí acabamos de ver. Un poco mal utilizado el Junkaboon por parte de la race. Hagamos de cuenta que eso no pasó. Pero con 6 segundos. Estamos viendo la rotación por parte de los atacantes. Aquí a la zona de A. Les va a quedar apenas un segundo. Pero alcanzó a plantar. Casi casi. Que tanta paciencia les sale cara. Pero van a tener una posibilidad más de llevarse tal vez esta ronda. Y de empezar a cerrar la diferencia en contra de Eternum. Que acaba de perder a una de sus chicas. Claro que sí, Maca. Uno y uno. Sigue descontando ahora a la escuadra de Eternum. Que termina con la vida de alguien que estaba consiguiendo bastante información. Acaba de caer el segundo, Maca. Ahí estaba. Hacen un muy buen trabajo los chicos de Eternum. Planteando ese retake. Y cuidado porque sigue descontando. Alejo. Viene el primero. Viene el segundo. Casi. Pero Kilo. Llega para imponer respeto. Siendo el healer de la escuadra de Artic Gaming. No se da por vencido. Cuidado porque se dispara la cabeza. Fue hermoso por parte de Wasa. Y ahí están empezando a descontar. Siguen desplantando en ese momento. Pero los defensores acaban de morir todos. Y por completo. Los chicos de Artic se llevan un punto más. Y esto está de infarto. Por favor. Tónmeme la presión. Tónmeme lo que es la tensión arterial. Porque esto se está colocando de infarto. 9 a 11 los chicos de Artic. Que están aquí arrancándole con las uñas. Esta victoria a los chicos de Eternum. Y Rafunque. Qué partida que se está haciendo. ¿Cómo se va a rifar esas últimas dos muertes? De esa manera. ¿Cómo se las lleva? Qué buen trabajo. Y si se van a llevar. Este premio va a ser por méritos suyos sobre todo. Claro que sí, Macá. Tenemos ya este tema bastante agresivo. Por parte de Artic Gaming. Que no se dan por vencidos. Ya están a solo dos puntos de empatar a Eternum. Y la partida se les empieza a escapar a los chicos de Eternum. Los golpes económicos se empiezan a sentir un más. Vemos que ya están bastante lastimados en ese sentido. Se les dificulta tener un buen equipamiento hasta este punto. Afortunadamente también están haciendo algunas bajas. Lo cual favorece su economía. Wolf termina con la vida de Rafun. Chimps que acaba de caer a manos de Friki. Un doble por parte de Friki. No sé exactamente dónde está. Llamando y ahí están. Mantienen la defensa bastante erguida. Bastante fuerte. Solo quedan dos atacantes en este momento. Y la Spike que ya está revelada en el campo de B. Ahí ya la tienen vigilada. Simplemente es cuidar ese lugar. Tú que acabas de terminar con la vida de Friki. Ahí está. Situación completamente favorable para los chicos de Eternum. Tienen la Spike en la mira. Lo único que tienen que hacer es evitar que los atacantes vayan a recuperarla. Y mientras tanto el reloj avanza. Y Belfegor se va a llevar un asesinato más con su confiable Operator. Y ahí está. Con la kill de Sue. Se van a llevar un punto para los defensores. Y esto va a ser punto de partido. Porque Eternum ya llegó a los 12. Llegamos a los 12 Macas. Sin embargo Arctic mantiene una muy buena economía. Se va con un equipamiento bastante decente. Y ahora que Eternum logra sacarse este punto. Pues obviamente va a poderse armar algo más bonito. Algo más confiable. Algo más efectivo. Para poder cerrar de una vez y por todas este enfrentamiento. Y ojo. Porque si Eternum gana. Arctic va a estar también complicado de que logre disputarse el segundo lugar. De esta clasificación. De esta zona 1 de LAN. Va a estar imposible. Si no, ya no. O sea, por puntos no puede. Si pierde, no puede. Aquí estamos viendo haciendo face check. Sin embargo Belfegor no va a poder llevarse ese asesinato. Aunque sí consiguió un poco de información. Vemos presencia fuerte de la defensa en la zona de B. Que sin embargo vale la pena que estén ahí. Porque como los hemos estado viendo. Ahí está la rotación. Ahí está la rotación. Intentan colocar rápidamente lo que es el muro. Kilo hace un muy buen trabajo. Se decide replegar. Cancela la plantada de la Spike. Y ahí está. Nuevamente colocando cuidado al Zumba Divas. Sale a volar. Lo logra conectar. Se termina llevando la vida de Chen. Pero no. Compa. La Spike. El que estaba plantando a la Spike. Estaba más abajito. Mira un poquito más al piso. Y ahí te hubieras bajado a la 6. Antes de que plantara la Spike. Ya es cuestión de defender el punto. Los muchachos de A. Ahí está Rafun. Que se va a llevar la vida de Wolf. Pero con esto va a revelar su posición. Se va a llevar también a Belfegor. Gracias a este flash. Y se cuenta también con la vida de Friki. Rafun que se está jugando la vida en esta partida. Y punto para los atacantes. En contra de todo pronóstico. Se los han llevado a todos. Y conservaron 3 la vida. Punto número 10. Maka. Punto número 10. A 2 nada más. De empatar a Eternum. Irse al punto 13. Esto está de infarto muchachos. Extremadamente bueno a este partido. Porque Eternum no nos jugó así un poquito más. En el resto de la liga. Claro que hay que mencionarlo. Eternum. Los enfrentamientos que tuvo. También los tuvo bastante reñidos. No estuvieron perdiendo. Digamos tan aplastante. Sí. En swing game. En general. En el score final. Eran 1, 2, 2 rondas. Por mucho. 4 rondas de diferencia. Lo cual. No es mucho. Si nos ponemos muy técnicos. No es mucho. 4 rondas por máximo. Lo cual. Pues habla muy bien de Eternum. Así es. Se están acercando. Se están acercando. Los chicos de Arctic. Pero recordemos que estamos a punto de partida. Y cualquier posibilidad que le dejen a Eternum. Para poderse llevar esta victoria. Pues la van a tomar. Chicos. Esa es la verdad. Comienza esta ronda. Y vemos. El intento de ataque por la zona de B. Que está bien protegido por parte de los chicos de Eternum. Sin embargo. El ataque se implacaba. Eternum en este momento. Tiene que aprovechar. Sacarle aún más jugo. A lo que son las habilidades. Para conseguir información de sus sentinelas. Tanto de Cypher. Que bueno. Desafortunadamente ya lo bajaron. Igual que su Sova. Ahí están avanzando rápidamente. De forma contundente. Los chicos de Arctic. Logran plantar la spike. En este momento. Kilo que resucita a James. Lo trae desde el inframundo. Y Cleve. Que se termina llevando la vida de Wasa. Ahí está. Situación complicada para los defensores. En este momento. Para los chicos de Eternum. Queda solamente uno en contra de cinco. Y está demasiado complicada. Le ponen hasta el ataque orbital en la cabeza. Y va a ser punto para Arctic. Que está a uno de alcanzarlos. Esto aquí se empieza a poner candente. Estos chicos están dejando el alma en el ruedo. Sí. Torero. No, de verdad. Lo están dejando aquí. En este mapa. En Bind. Lo están dejando todo en el Valorant Versus. Se están jugando a la clasificación. Por supuesto. Tienen que hacer todo lo posible para llevarse ese punto. Y mantenerse dentro del partido. Dentro de esta ronda close de clasificación. Tenemos ya once a doce Maca. La Spike la tiene Brimstone. Eternum tiene que sacar. Como habíamos mencionado. Más provecho de la información que puede sacar con los dos sentinelas. Así es. Tendrían que utilizar un poco de manera más asertiva esta información. Sin embargo vamos a ver la Spike un poco adelantada. Aquí por la entrada principal de B. Pero vemos la fuerte parte de lo que va a ser la ofensiva de Arctic. Avanzando por el largo. Se van a encontrar aquí con dos de los defensores. Y esperemos a ver cómo cambia el pick. Cuidado porque ahí estaba. Se lo baja sin ningún inconveniente. Freaky y Rafun creo que quedó completamente desconcertado. Cuidado ahí está intentando ganar el pick nuevamente. Vea el favor. Se baja a boss de forma consecutiva. Son solo dos de los piqueas con vida de los chicos de Arctic Gaming. Chems que no se da por vencido. Intenta destruir ese muro. Lo logra desgastar. Y ahí estaba llegando rápidamente Waza. Para poder terminar con una vida de Chems. Que se estaba intentando escapar por el largo de A. Aquí tenemos Tarto revelador por parte de Soba. Y ya encontraron al último de los jugadores de la escuadra de Arctic. Que está aquí intentando defender su título. Sin embargo lo defiende con Ahinko. Se va a llevar la vida de Spellfegor. Y va a quedarse aquí muy bien guardado detrás de sus humos. A ver si puede rotar o si puede plantar tal vez en la zona de B. Es el único que queda en pie Maca. Esto ya se está decantando para Eternum. Igual este Brimson por parte de Arctic no se va a ver por vencido. Y ya ahí estaba Wolves dando el golpe de gracia. Y esto es una victoria para los muchachos de Eternum Esports. Le acaban de quitar de las manos el sueño a los chicos de Arctic.